Hola, me apetece un montón echar unas canastas, pero claro, con este calor está un poco complicado. Ya sé qué vamos a hacer y si echamos un partido en el terreno virtual, yo sé dónde. Vamos a jugar en casa. No, no se me ha ido la olla ni tengo una mansión con cancha de baloncesto. Me refiero a la NBA 2K15 Masters, la primera competición oficial de eSports de la NBA en España. Gracias al acuerdo entre PlayStation y NBA, nuestro país será el escenario de la primera liga de este deporte electrónico que tantas pasiones levanta. Gracias al evento organizado en las oficinas de Sony, Jorge Huguet, director de marketing de PlayStation, y Cristina Mora, vicepresidenta del departamento de Global Marketing Partnership de la NBA, pudimos saber el largo recorrido que proyectan a este primer torneo. Todos los fans de NBA 2K, estáis más que invitados a disfrutar de este torneazo. Cualquiera puede apuntarse. Entre junio y octubre se presentarán las diferentes ligas de clasificación y eventos, culminando con las finales que tendrán lugar durante la Madrid Games Week. Podéis visitar el calendario completo en la web de la liga oficial de PlayStation. Ya lo habéis visto, una atención después en el mundo de los eSports, que ¿nos vemos en la cancha? ¡Suscríbete al canal!